Durante 72 años, Acción Cultural Popular, ACPO, ha trabajado por reducir las brechas entre el campo y la ciudad, a través de la educación del campesino colombiano. Su labor comenzó con la creación de Radio Zutatenza en el año de 1947. Gracias a este harto trabajo, ha sido reconocida con numerosos premios. En mayo de 1972, el gobierno colombiano entrega ACPO, la Cruz de Boyacá, por promover la educación con un enfoque social. En 1979, la Unesco le otorga el Premio de Comunicación Rural, por llegar a 18.000 familias con educación. En 1985, el gobierno de Tokio reconoce a ACPO por su trabajo educativo a través de Radio Zutatenza. En 2012, ACPO renace con escuelas digitales campesinas, para integrar al campesino en la era digital. En 2013, Unesco incluye a Radio Zutatenza en el Registro Regional de Memoria Histórica del Mundo. En 2015, ACPO recauda 191 millones de pesos para la educación campesina, gracias a su campaña Milagro, y gana el premio ACPO el Fundop por esta estrategia. Este mismo año, Revista Semana otorga el reconocimiento a ACPO como una de las 100 fundaciones revolucionarias e innovadoras del país. En 2016, los premios Alejandro Ángel Escobar entregan mención de honor por ser una entidad que contribuye de manera real a la paz. En 2017, la Fundación Alejandro Escobar otorga el Premio Solidaridad a ACPO por generar capacidades y transformaciones en comunidades. En 2017, el Banco de Iniciativas para la Democracia Participativa, BID, premia ACPO por contribuir a la participación democrática en territorios colombianos. Unia Agraria entrega el Premio a Extensión de Desarrollo Rural a la Fundación. En 2018, el BID premia ACPO por su iniciativa Red de Reporteros Rurales y su periódico ElCampesino.co. ACPO actualmente trabaja en 11 departamentos del país y gestiona sus proyectos para aportar al bienestar social de los campesinos colombianos.